Con la ubicación y captura de 14 sujetos por los delitos de concierto para alinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tropa de la 8ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Departamento de Policía de Quindío y la Fiscalía General de la Nación, lograron afectar el grupo delincuencial organizado Los Barça. Las detenciones se dan después de más de 11 meses de trabajo por parte de las autoridades. Se logra ubicar en los municipios de Calarca y Armenia, 17 viviendas en las que se realizaban los respectivos allanamientos y se logran las capturas por orden judicial de 13 personas y una captura en flagrancia de una mujer. Según las autoridades, estas personas eran las encargadas de la comercialización de estupefacientes entre los jóvenes de la región. Además, lograron la incautación de 200 dosis de marihuana, avaluadas en cerca de 1 millón de pesos, 500 dosis de una sustancia similar a la cocaína, con sus derivados avaluados en 2 millones 500 mil pesos y un revólver avaluado en 600 mil pesos. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.